Y en efecto, los diferentes sectores económicos de nuestro país han sentido el impacto de la economía. Uno de ellos es el sector artesanal de Nicaragua. Las ventas de artesanías nicaragüenses hacia los mercados internacionales no han quedado exentos del impacto de la pandemia de COVID-19. De enero a octubre, el grupo Raíces, Asociación Nacional de Artesanos, con más de 600 miembros, reporta una caída del 80% de las ventas que el sector realiza al mercado internacional. Según Silvia Torres, presidente del grupo Raíces, el mayor problema que enfrentan los productores es que en medio de la crisis de salud pública, las artesanías no se han vuelto para los consumidores productos de primera necesidad. Las de textil bordados llegan apenas a 8 mil dólares. La cifra por productos elaborados con madera, cuero y calzado, el monto es de 25 mil dólares como promedio. El año pasado, por ejemplo, que íbamos ya enrumbándonos a una mejor mercadeo y comercialización, pero obviamente con la situación que se vive en otros países, como en el nuestro también, se desmejoró radicalmente. Y digo radicalmente porque los productos artesanales no son un producto de primera necesidad, es un producto suntuario que se vende en estos tiempos muy poco. No quiero decir que no estamos promoviendo, estamos haciéndolo desde las casas, pues a través de plataformas que han instalado, por ejemplo, la Asociación de Estados del Caribe, que ahora el 28, 29 y 30 tendremos una rueda de negocio virtual y ellos son parte de lo que están promoviendo lo que son el mercadear y la promoción de las artesanías a través de Mercado Futuro. Pero las ventas como tal, el comportamiento actual ha bajado sensiblemente. Y...